Hoy en Diario Financiero 31 de marzo, la sueca SCA reorganiza la operación regional tras el caso de colusión con papelera de los mate. La entidad creó una nueva unidad de negocios exclusiva para Latinoamérica que reporta directamente al director ejecutivo e implementó políticas de denuncia de ilícitos en Chile. El gobierno pasa a la acción, lanza 22 medidas pro crecimiento enfocadas en la simplificación de trámites, exportación de servicios y financiamiento. Tres de ellas ya están en marcha blanca, ocho se concretarán mediante cambios administrativos y once necesitarán la aprobación del Congreso. Se termina el caso Cascadas, la reina vial llega a un acuerdo extrajudicial con las AFP a cambio de 2,2 millones de dólares. Además se dejaron sin efecto las acciones contra los ejecutivos de la intermediaria Manuel Bulnes y Felipe Errazuriz. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.